Hola 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 Señor Renato Si papi que ha pasado con Santa Claus Papi Señor le entrego un pedido de Rampi 2 pizzas y 4 coca colas Eh pero que tengo que pagar Si señor son 150 soles Ya te puedo pagar con mi pinga Si peh Si un rapi me va a llegar a las 2 y 44 de la mañana veh